No le voy a meter presión, pero me han dicho que canta muy bien. Señoras y señores, se vienen. La segunda participante de esta noche está dentro del concurso de chicos. Tiene 10 años. Este de Montevideo, Uruguay, está en quinto grado del colegio. Reina Reyes de Montevideo. Vamos a ver cómo canta. Está divina este bombón. Uruguayo Agustina Espina, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Agustina! Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ven. Y cuéntame la verdad. Te quiero. Y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven. Ven. Ven y cuéntame la verdad. Ven y cuéntame la verdad. No, 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 ¿cómo fue que me dejaste de amar? No, no. Yo aún podía soportar con tanta falta de querer. ¡Vamos, Agustina! Tenía razón, Marcelo. ¡Impresionante, Agustina! ¡De pie, de pie! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Qué bárbaro, Marcelo! ¡Cómo hace! ¡Qué hermosa, por Dios! Pide 10 usted. No hay 10 acá. Es estrella buena. No hay 10, no hay. Impresionante. ¡Qué hermoso canta, por Dios! Me da ganas de hacerla cantar más, ¿viste? Podría cantar otra. ¡O en otra! ¡O en otra! ¡Por favor! ¿Me lo permite un cachito el jurado? Sí, por favor. ¿Qué otra te gustaría cantar así una? A ver, ¿cuál? Corazón Hambriento, de India Martínez y Abel Pires. ¡Uy, qué lindo! Bueno, a ver, a ver. La primera te salió muy bien. Hermosa. Te lo digo yo. Bueno, ¿te la jugás? Porque mirá que por ahí en la otra... Y mirá si la otra no la cantá tan bien como la primera. Pero ¿corre el puntaje? ¿No? ¿Estás segura? Sí. Sin puntaje este, ¿no? Estaba sin puntaje, claro. De llapa. Bueno, a ver. Vamos a ver. La escuchamos, señores. Agustina Espina. Me encanta. No sé, canta 25 temas. Señores, se viene Agustina Espina de Montevideo. Me lo permitió el jurado. A ver. Música maestra, vamos. Céntrele. Vamos, Saúl. No demos todo por perdido. Aún nos llegó la sangre al río. Imaginé un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos. Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, tengo un sitio en este corazón afriendo. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Eternos. 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 Si quieres, pasa adentro. ¡Qué belleza! Muchas gracias. ¡Tremenda, Agustina! ¡Qué hermosa, hermosa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo!